Yo les dije, yo les dije que iban a tirar 250.323 nombres para ser técnico de Boca y no es algo que me sorprenda, porque como suele pasar en todos los mercados de pases con los jugadores, pasa también con los técnicos pasó cuando llegó Martínez, pasó cuando asumió Almirón que te tiraron 200 nombres y después bueno, con alguno la terminan pegando porque vieron que actualmente hacen esto te nombran un técnico, a las 2 horas otro te lo descarta pero a las 2 horas otro te lo vuelve a confirmar o te dicen que hablaron con él pero que todavía están negociando después te dicen que nunca fue opción y tirando tantas cosas en alguna la van a pegar entonces después cuando confirman al entrenador te dicen che, acá te dimos la primicia, acá te dijimos quién iba a ser el técnico de Boca porque hay otros también que los leí ayer y decían Boca ya tiene al técnico elegido en las próximas horas va a firmar su contrato si se ponen de acuerdo en los números va a ser nuevo técnico de Boca y no te dicen quién, pero después dentro de una semana cuando lo confirmen te dicen, vieron, yo acá les dije que Boca ya tenía cerrado al técnico y todo lo demás es humo para desacreditar lo que dicen los demás y esto es una puja por ver quién tiene la primicia quién lo dijo primero por eso les digo que tomen las cosas con calma que no se aceleren y que esperen que tengan paciencia porque no creo que Boca se tome demasiado tiempo para elegir al próximo entrenador pero sí quería en este video hablar un poquito de las opciones que más fuertes están en el mercado y los que realmente tienen chances porque me parece que no va a salir de estos nombres que se están diciendo salvo que Riquelme tenga algún recontra tapado que no haya salido en ningún lado o que realmente vaya a traer un técnico el cual yo creo que no tiene chance de llegar bienvenidos a un nuevo video, ¿cómo están? espero que estén todos muy pero que muy bien antes de continuar les pido por favor que se suscriban, que dejen un comentario que dejen un like, lo que ustedes quieran viene recontra bien porque es todo gratis y ya después si quieren hacer alguna colaboración para que podamos seguir trabajando en el canal buenísimo, acá abajo en algún momento del video les habrá aparecido el mercado pago pero si no, con dejar un like, suscribirse y comentar alcanza, porque es gratis y de verdad me ayudan un montón a seguir creciendo bueno, a ver yo tengo una lista cortita acá de técnicos el otro día, el viernes, creo que hice un video hablando de los posibles entrenadores les dije que a mí el que más me gustaba de los terrenales era el Chacho Coudet y ahora, a ver Fernando Gago Fernando Gago, a mí otra vez volvemos a hablar de los técnicos pero bueno, es lo que hay Fernando Gago, con el pasar de los días la verdad les tengo que decir que algunos me fueron convenciendo de a poquito por lo menos siento que de los que se nombran, de los terrenales es uno de los que más argumentos puede llegar a tener para elegir a Boca igualmente, insisto, no sería mi primera opción yo no iría por Fernando Gago como primera alternativa yo creo que habría que ir por otros lugares pero bueno, de los terrenales conoce al club más que varios de los que incluso están trabajando hoy en Boca porque estuvo muchísimos años en la institución salió de acá es un técnico ofensivo y con una idea clara me parece que por momentos y por tramos en Racing lo pudo demostrar que es donde, bueno en Aldo Sivi también se acuerdan que se hablaba de que los resultados era pésimo pero que por lo menos mostraba algo o tuvo un tiempo donde pudo mostrar su idea de juego por eso, yo creo que Gago a futuro puede ser un entrenador excelente pero que necesita experiencia necesita continuidad de partidos en distintos clubes necesita títulos para poder decir che, yo vengo a dirigir a Boca y te aseguro que vamos a hacer las cosas bien y que podemos llegar a tener éxito por eso creo que si bien puede haber mejorado muchísimo desde que se fue de Racing en su dirección técnica en Chivas y lo que puede haber llegado a estudiar o a mejorar desde lo táctico y otras cuestiones que en Racing se le vieron carencias yo creo que todavía necesita bastante más experiencia para agarrar un equipo como Boca y tratar de evitar ese tipo de cuestiones que después pueden llegar a ser determinantes a la hora de tomar decisiones y que te pueda llegar a pesar porque por ejemplo de Michel y Senriver que yo lo decía todo el tiempo para mí lo que lo hizo no sé si fracasar pero a ver lo terminaron echando a un año y medio de que llegó o sea que su ciclo más allá de los títulos que consiguió no había sido tan bueno por distintas cuestiones que para mí tenían que ver estaban relacionadas con la inexperiencia por ejemplo cuando se le filtra el off el tipo confió en periodistas pensando que no iban a decir nada y terminaron filtrándolo y eso casi que fue el principio del fin del ciclo de Michel y Senriver entonces por ahí a Gago no digo que le vaya a pasar eso porque es un tipo con carácter porque es un tipo que no se lleva muy bien con los periodistas y es alguien con personalidad y esas son cuestiones que le atribuyo como positivas para dirigir a Boca pero bueno en Racing por ejemplo le pasó lo del penal de Galván que para mí él tiene responsabilidad por no tener designado a alguien o por no poner la voz cuando tenía que ponerla y no dejar patear un penal a Galván que no existe en la historia de Racing que termina errándolo y eso le terminó quitando un título a Racing entonces tenés que estar preparado para poder tomar decisiones hasta los más mínimos detalles para que después el club tenga muchas más posibilidades de salir campeón después bueno insisto con esto de que para mí tiene carácter y personalidad y que sería un tipo que se le plantaría al consejo de fútbol y a Juan Román Riquelme que es una de las cualidades más importantes que siento que tiene que tener el próximo entrenador de Boca además de ser alguien ganador y Fernando por ahora no lo es Guillermo me sorprende lo de Guillermo la verdad les tengo que ser honesto me sorprende porque pasó de ser el tipo que no podía ser visto ni siquiera por los hinchas de Boca por haber perdido en Madrid a ser la primera opción y por qué yo siento que se da esto porque los ciclos posteriores no estuvieron a la altura de las expectativas porque si bien te puede gustar más o menos cada ciclo Gustavo Alfaro Miguel Ángel Russo Hugo Ibarra Sebastián Batalia y Jorge Almirón y Diego Martínez perdón no no terminaron de entrar en el hincha desde los futbolísticos ¿no? lo de Martínez fue un ratito lo de Almirón fue un ratito Russo tuvo una buena parte sobre todo esos siete partidos que menciono siempre pero ninguno fue mejor o más sostenido en el tiempo que lo de Guillermo Barros Esqueloto entonces por eso creo que de alguna manera se lo reivindica ahora no creo que sea Pep Guardiola ni mucho menos Guillermo lo decía ayer también en el vivo que hice a la tarde en YouTube no me parece que sea la salvación y el único indicado para dirigir a Boca porque tiene varios puntos negativos tiene positivos como es que conoce el club también como que es el último técnico que hizo a Boca jugar a algo y también es un tipo con carácter que no se va a dejar pasar por arriba pero a ver en su ciclo en Boca no fueron todas buenas me parece que tuvo seis meses muy pero que muy buenos pero que en otros tramos de su ciclo lo han salvado mucho las individualidades porque ha tenido muy buenos jugadores de bastante jerarquía que lo terminaban salvando cuando por ahí el equipo no rendía pero Guillermo tiene la final de Madrid tiene la final en Mendoza tiene un récord bastante negativo contra River contra justamente contra el River de Gallardo perdió la serie con Independiente del Valle cuando Boca tenía regaladas a Copa Libertadores para salir campeón tiene varias negativas y por eso me parece que si bien es de lo mejorcito junto a Gago de los terrenales que se están nombrando no sé si es lo ideal y tampoco sería el primero que vaya a buscar recordemos yo estoy hablando acá donde está la vara para muchos hinchas y para la dirigencia porque estamos hablando de todos los técnicos que podés agarrar a mano pero que no se comparan ni de cerca con lo que debería ir a buscar Boca que yo les decía el otro día algún técnico internacional alguno que haya ganado Copas Libertadores que haya ganado cosas importantes y que esté a la altura de un club como Boca que insisto para mí es el más grande del mundo después otro de los que se está mencionando y sobre todo en las últimas horas es el Turco Mohamed sí el Turco Mohamed ex director técnico independiente dirigió muchísimo tiempo en México ha ganado títulos locales en México ha ganado la Copa Sudamericana con el Rojo no mucho más que eso de relevancia muchos le atribuyen que jugó el Mundial de Clubes con el Monterrey de México y eso se lo dan como algo positivo y sí puede ser es un técnico de muchísima experiencia porque lleva casi 20 años dirigiendo si no me equivoco y tiene 54 años por ende está vigente pero el Turco Mohamed qué sé yo tampoco es alguien que me termine de convencer y perdón si pongo la vara muy alta muchachos pero no quiero que Boca siga repitiendo procesos qué sé yo me parece que no junta todo lo que necesita un técnico de Boca qué quieren que les diga no me termina de cerrar no ha ganado grandes títulos no tiene ninguna identificación con Boca por ende por ahí no sé cuánto lo podrían aguantar al Turco no lo veo sinceramente no lo veo pero bueno en las últimas horas más allá de que no hay que dejarse llevar por lo que se dice lo tienen como uno de los principales candidatos para dirigir al club así que veremos si termina prosperando después también otro que se nombró ayer que lo confirmaron y lo desmintieron 18 veces que dijeron que habían hablado con él y que no lo habían contactado 18 veces es el Vasco Arrobarrena que por ahí por algunas cuestiones relacionadas con el arbitraje en los partidos contra River que los malos jugadores que ha tenido en el plantel que le tocó dirigir lo reivindican también como si el Vasco Arrobarrena volviera a ser el salvador de Boca y la realidad es que me parece que no es un técnico que a ver ahora está en Arabia Saudita pero que tampoco ha ganado grandes títulos más allá de que haya podido tener un buen paso por Boca si lo quieren considerar así algunos pero no ha ganado grandes cosas y si bien conoce al club y si bien puede tener carácter no sé yo quiero aspirar a lo más alto posible por eso es que ninguno de estos técnicos me termina de cerrar pero bueno con estos nombres que vamos diciendo el que más me podría llegar a cerrar es Fernando Gago sube el día es otro que se nombró ayer que dijeron que ya estaban negociando con San Pablo para ver cómo sería su cláusula de salida que hablan de 600 mil dólares y realmente el técnico quiere venir a Boca pero bueno también sube el día es otro como podría ser Martínez que sí ganó una copa sudamericana sube el día le fue bien en Racing le fue bien en el Liga de Quito equipo con el que gana esta copa internacional pero bueno es uno más es uno más de estos nombres que a ver no sé cuánta diferencia habría entre estos que les he estado nombrando recién ninguno es un técnico superador un técnico que sabés que viene y que le va a dar una inyección anímica al plantel que van a decir del otro lado che tengo miedo de que Boca haya traído este técnico me parece que ninguno de estos es más yo me parece que de la vereda de enfrente poniéndome en ese lugar si me dicen que Boca trajo a Gago que Boca trajo a Guillermo que Boca trajo al Turco Mohamed no les debe mover un pelo y la realidad es que de este lado cuando en Boca ves que River trajo a Gallardo y te da la sensación como de que River puede volver a ser una preocupación cosa que por ahí en los últimos años se había invertido de alguna manera con la llegada de Michelis con la llegada también de Riquelme al poder porque es verdad que en los mano a mano por lo menos Boca ha superado a River tenemos el de este año incluso en Córdoba pero bueno yo apunto a eso apunto a un técnico de experiencia que haya ganado títulos que pueda llegar a Boca a lo más alto y que los otros equipos digan che Boca trajo un técnico de verdad como tendría que pasar en los mercados de pases con los refuerzos por ahí cuando vos tratás de ponerte en el lugar de otro te das cuenta si lo que estás trayendo está a la altura o no de la institución más grande para mí del mundo como lo es Boca espero les haya gustado el video estos son los nombres que tengo por ahora para tirarles seguramente van a seguir apareciendo más van a seguir confirmando más van a seguir descartando más tengan paciencia tengan paciencia porque no creo que se confirme nada hasta que los salga aclarar el propio club y después por supuesto van a ver que todos van a decir yo les tiré la primicia yo les dije que Boca ya tenía cerrado al técnico etcétera 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 suscríbanse dejen un like y un comentario y nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!